¡Oye! 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 Sé que te gustan demasiado Sé que te pretenden cantar Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Exhalarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy acabado Estoy herido Estoy ahogado en un par Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un par Desesperado Vuelve el olvido Estoy ahogado en un par Déjate querer, amor Quiero ser tu corazón Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu corazón 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 Embriagado en un par Llorando la rabia en un mar Brindando por su amor Aquí me tienes, amor Aquí me tienes bien clavado Y tú, amor No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!